A poco no es la mejor casa que hemos hecho muchachos Sinceramente estoy orgulloso de como esta quedando nuestra hermosa fortaleza Pero bueno, antes de comenzar este video también quiero decirles a todos aquellos que no han visto el capitulo anterior Porque ayer hubo episodio solamente que lo subí un poco tarde ya que hubo un fallo con Youtube Se procesó mal y tuve que volverlo a subir, entonces estuvo un poquito tarde Así que habrá algunos que no lo hayan visto y antes de que vean este video pues vayan a ver el anterior Porque pasaron cosas muy intensas, entre ellas pues perdimos a uno de nuestros integrantes Y aparte a nosotros también nos tocó un poquito Pero bueno, tomando en cuenta el hecho de que perdimos a alguno de nuestros integrantes Y también hemos perdido a un Indominus Rex y pues tenemos que recuperarlos de alguna forma Le he pedido a Dodín que lo haga pero él no es doctor Él tiene digamos tecnologías y aparatos y muchos conocimientos Pero él no se enfoca en traer de vuelta a los que murieron Así que para esto muchachos, después de mucho tiempo y de muchas peticiones Les va a encantar esta noticia Estará de regreso la doctora Pigüino de la pasada temporada Así como lo están escuchando traeremos de vuelta a la doctora Pero antes de esto tenemos que encontrarla Porque según nuestros informes está perdida en la cueva de los Yetis Así que tenemos que ir en una misión de rescate Y para esta misión no vamos a ir solos Porque muchachos, démosle la bienvenida a nuestro querido Capitán Que está de vuelta con nosotros Él de hecho nunca se ha ido, simplemente nos ha vigilado desde las alturas Pero en esta ocasión como tenemos que ir en una misión muy complicada A la cueva de los Yetis Pues él nos acompañará pues hasta donde pueda Así que muchachos, Capitán está de regreso Era el último que nos faltaba Bueno, de nuestros animalitos como Alfred, Perrito y todos ellos Ahora falta que traigamos de vuelta a la doctora Pero para esto por supuesto tenemos que ir preparados Antes de ello pues vamos a mostrar que ya llegó aquí nuestro querido Capitán Para que Perrito pues lo platique con él Y le cuente todas sus aventuras Porque también Perrito tiene que... Mira, mira, se conocen, eh Pues obviamente son amigos Vean cómo están... Bueno, es que ellos se comunican en un idioma En un idioma que nosotros no alcanzamos a percibir Ni a escuchar, ni nada Entonces... Uy, no veamos ahí la parte trasera de Capitán Ahí está Perrito Uy, el elevador Bueno, pues parece que está ahí arriba Vamos a dejarlos que charlen entre ellos Es que realmente cuántas aventuras se pueden contar entre los dos Capitán pues ya saben que él va en misiones secretas Que no sabemos para quién trabaja Bueno, él no trabaja para nadie Él hace... Él lleva el bien por el mundo Y Perrito pues también tiene muchas aventuras que contarle Todo lo que vivimos al inicio de la temporada En ese mundo del cual venimos Porque acuérdense que iniciamos la temporada en otro mapa Pero bueno Aparte de todo esto Tenemos que ir preparados a esa misión Aquí está nuestro querido Dodín Que por supuesto Él no conoce a la doctora Ahora que... Ahora que recuerdo Dodín no conoce a la doctora Y no sabemos cuál impresión se va a llevar Imagínense que... Que no le caiga bien O que sean como rivales Porque Dodín ya saben Es un... Dodín no es doctor Él es más un científico Encargado de crear aparatos Tecnologías avanzadas Futurísticas Y la doctora es más bien de crear El bien O sea de... Digamos crear curas Para las enfermedades Hablando de curas Y vean como Fuu, soy una máquina aquí Para hilar las cosas En el capítulo anterior Les pregunté Bueno ahí está nuestro querido Dodín Es que me da risa Porque nos... O sea nos sigue con la mirada En el capítulo anterior Yo les pregunté Cómo se crafteaba El... El antídoto Y digamos Cómo no... Cómo era el tema De las enfermedades Y todo eso Ya me dijeron Que son las sanguijuelas Las que te dan esas enfermedades Que aparecen durante la noche Me dijeron también Que se craftea Con sangre de sanguijuelas Que la tienes que matar Y te crafteas el antídoto Y aparte Aparte de todo Pues ya que sabemos Ese tipo de cosas Si la doctora está de regreso Pues ella nos podría ayudar A crear ese tipo de antídotos Así que para todo esto muchachos Es importante traer A nuestra doctora Y lo más importante Y la labor que va a realizar ella Es traer de vuelta A nuestros animales Y tal vez Tal vez A ver Esperen Es que estoy aquí Activando esto Uf Déjenme quitar esto Tal vez muchachos La doctora pueda traer de regreso A algún otro integrante De la pasada temporada Así lo dejo muchachos Y... Uf Es que... A ver, a ver, a ver Es que estoy intentando Cambiar el color de esto Ahí está Ahí está Me gusta el rojo Vamos a dejarlo en azul Si en azul está bien Eh... Bueno En este está mejor Porque... Es que saben qué pasa Si lo cambio a azul Me da... Me da frío Pero bueno Vamos a dejarlo por el momento así Ahora vamos a equiparnos Eh... Pues con todo lo que tenemos aquí Esto por cierto No se los había enseñado Son baúles O bueno Cajas fuertes Que se pueden pegar en la pared Esto es de un mod Eh... Y no sé Es muy... Es muy útil Porque te ahorra bastante espacio Y lo puedes tener Pues en todos lados Y puedes tener Un montón de... Un montón de estos en tu pared Y digamos que te ahorra bastante espacio Pero bueno Vamos a equiparnos hasta los dientes Porque vamos a ir A la cueva de los yetis Acuérdense muchachos A ver Esta es... Ah por cierto Esta escopeta No se las había mostrado En esta temporada La usamos en la anterior Pero esta escopeta muchachos Es de un mod Que también Creo que es un poquito más potente Y aparte Hace un ruido distinto Aquí tenemos estas armas Vamos a craftearnos también La mirilla De la... De la arma antitanque Y... Y les decía que Vamos a ir a la cueva de los yetis Pero Eh... Va a ser muy complicado Porque recuerden que Hemos ido en pasadas temporadas Y vaya que nos fue Un poquito mal Y en esta ocasión Vamos a ir a esas mismas cuevas Mismas cuevas Pero el detalle está En que tengo la... El daño que hacen los enemigos Elevadísimo Pero elevadísimo Y... Uff... No tengo idea de lo que pueda llegar a pasar No sé si vamos a morir Bueno Esperemos que no Pero tenemos que irnos preparados Para todo Vamos a irnos armados Hasta los dientes Tenemos que llevarnos de todo Y aparte Pues ir preparados Si en algún momento Llegamos a morir No tengo idea Si... Si sea suficiente Digamos el armamento Que llevo O tengamos que llevarnos Lanzacohetes Bueno Por el momento No me voy a llevar lanzacohetes Podríamos craftearlos Pero creo que con las armas Que traemos Sería más que suficiente Ya que No tengo pensado Enfrentarme a los enemigos Únicamente quiero entrar Y encontrar a la doctora Y después rescatarla Traerla con nosotros de vuelta Así que Vaya Sería Sería muy arriesgado Entrar e intentar Reventar a todo mundo Porque realmente No es una buena idea Así que primero que nada Tenemos que Tenemos que tener claro De que el objetivo Es rescatar a la doctora Porque Primero tenemos que encontrarla Imagino que ella Debe estar en algún lugar Pues Sin enemigos En un lugar Pues oculto Tal vez se encuentre En el lugar donde está El artefacto No lo sé Le he pedido a Dodín Que la arrastre Pero vaya Dodín pues no puede con todo Vaya tonterías Que luego me invento Luego Fíjense Esto se los voy a contar A ver Eso de la vida real El otro día soñé Con las cosas de Ark O sea Con perrito y todo eso Es en serio Bueno Es que por tanta cosa Que luego me invento Pues digamos Que uno ya también Como que se Como que se te queda Eso en la mente Pero vaya Yo creo que Pues es parte De lo que haces Cuando por ejemplo Trabaja Yo he trabajado En un montón de cosas En la vida real Y o sea Digamos que A veces también Puedes llegar a soñar Este tipo de cosas Pero no porque estés Obsesionado Sino porque pues Son cosas que estás viendo Durante muchas horas Durante el día Y por eso lo sueñas Los sueños son eso Son digamos Una representación De lo que vives O de lo que anhelas O de lo que O de lo que no te gusta O sea Es una representación De lo que pasa Por tu mente Todo el tiempo Ahora Vamos a pintar esto Lo quiero pintar de verde ¿Saben por qué? Porque Ah por cierto Si alguno se pregunta Oye y todos estos materiales De donde aparecieron Acuérdense que ya está Con nosotros Alfred Nuestro mono mayordomo Y él se encarga De colocar todos estos materiales Bueno es que Hay algunos Medio Medio despistados Que todavía dicen Ay es que eso Lo colocas tú Pues va Tengan un poquito De imaginación Esta serie No es de supervivencia Eso se lo digo Para los despistados Que luego entran Y ponen ese tipo De comentarios Que bueno Seguramente son Algunos que pues No han visto Los videos Y que solamente han visto Uno o dos Y se confunden Pero para los que llevan O sea los que iniciaron La serie desde el principio Los que ya llevan Más de tres o cuatro episodios Entienden O sea de sobra Que esta no es una serie De supervivencia Y que está basado más En una historia Que nos creamos aquí De la nada Y bueno ese es el objetivo Y por eso luego Aparecen materiales Y cosas así Todos los cofres llenos Y todo Pero vaya Y a pesar de que sea así Muchachos No saben el tiempo Que lleva estar colocando Todo esto Porque Uno dirá Oye es que eso Todo lo saca No 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 Pero a ver Ustedes intenten Tener un edificio Como este Todo así Lleno Todo tan ordenado Y se van a dar cuenta Que son bastantes horas Para colocar todo esto así Y de hecho Fíjense Yo por ejemplo Como no llevo una serie De supervivencia Como tal No puedo excusarme En eso Porque he visto Que algunos otros Pueden llegar O sea Llegan a excusar En que Ah es que como tengo Una serie de supervivencia Pues me frustro Ya no subo Los videos O ya no quiero hacer nada O O digamos Hacen edificios así Muy feos O hacen las cosas a medias Pues porque se excusan Diciendo que como Todo es supervivencia Que como todos los recursos Los consiguen A mano y todo eso Y se excusan en eso Y ya no hacen Digamos Las estructuras que prometen O ya no hacen Lo que prometen En los episodios Pero Yo soy todo lo contrario Yo como no tengo Esa digamos Dificultad De Conseguirlo todo a mano Y todo ese tipo de cosas De supervivencia Pues yo si Lo que digo Que voy a construir Lo construyo siempre Porque si se dan cuenta Cuando digo que voy a hacer Una estructura impresionante Es que Vean lo que tenemos aquí O sea Yo creo que Es un equilibrio completo Porque a lo mejor Yo no Digamos Me cuesta trabajo El tema de los materiales Pero es que vean O sea Ustedes creen que no cuesta trabajo Construir todo eso de ahí arriba O sea En cuestión de tiempo A pesar de tener todo No saben el tiempo que lleva Y aparte de que todo Este construido A medida Y a la perfección Pues eso Tampoco es poca cosa Pero bueno Ahora muchachos Pues ha llegado el momento De irnos Es que vean O sea Eso Díganme si eso no es tan fácil De construir Porque lleva bastante tiempo Y aparte Los que juegan ARK Apreciarán El tema de la exactitud Porque no De la exactitud Perdón Es que creo que no lo dije bien Porque a veces No es tan fácil Que las cosas queden bien Y todo Pero bueno Regresé porque Saben que se me ocurre Que necesitamos craftearnos Unas camas No sé si hacerme No no Voy a hacer mejor Bolsas de dormir O sleeping bag A ver En bolsa de dormir No Pues a ver Cama No es que me sale la otra Sleeping bag Es que Desde que lo cambiaron A español Ya me confundo Demasiado Ya me dijeron Como cambiarlo a inglés Pero automáticamente Se vuelve a cambiar De hecho En el perfil de Steam Uno puede cambiar El juego Para que te inicie En inglés Pero cuando entras Y sales Se vuelve a cambiar O cuando reinicias Steam Entonces Pues realmente no No funciona Deberían arreglar eso Los de Steam Porque ya no es algo del juego Creo que es algo de Steam Que deben de cambiar Porque automáticamente Aunque tú lo pongas En inglés Si entras Y si lo puedes tener Una vez en inglés Pero cuando entras Y sales otra vez del juego Se te vuelve a poner En español automáticamente Entonces Pues es un fallito No sé si sea de Steam O de Ark Pero vaya Realmente no es algo tan importante Solamente que yo Me acostumbre más al inglés Y creo que me Me gusta Un poquito más ese asunto Pero bueno Vamos directamente A la cueva de los Yetis Muchachos Porque ha llegado el momento De traer a nuestra querida doctora Supuestamente está En esa cueva Y ahí es donde tenemos que ir No sabemos con qué clase De enemigos Bueno, sí sabemos Con qué clase de enemigos Nos vamos a encontrar Pero lo que no tengo idea Es qué tan poderosos Puedan llegar a ser Ya que Si recordamos un poquito En Digamos En las temporadas Que pasaron Pues nos fue un poquito mal Porque aparecían demasiados Ahora no he cambiado ese asunto Supuestamente deben aparecer De manera normal El problema está En el daño que hacen Y vaya Eso es lo que Lo que me preocupa Porque nos pueden reventar De maneras increíbles Esperemos que no aparezcan Demasiados Porque si aparecen muchos Va a ser imposible Y no podríamos rescatar A la doctora Se tendría que quedar aquí Atrapada Como en los cuentos de Disney Hasta que llegue El príncipe azul Pero en esta ocasión No habría Porque a lo mejor El Yeti es el príncipe azul Vaya tonterías A mí realmente Esas películas de Disney Nunca Nunca me gustaron Yo de hecho Desde pequeño Nunca crecí con ese tipo de cosas Yo casi no las veía Y gente de mi edad Sí, o sea Crecieron con eso Y las veían todo el tiempo Y yo no Ni televisión Yo casi no crecí con televisión Sí teníamos Pero casi no la veía Me gustaba más Pues jugar con juguetes O con primos O así Ese tipo de cosas Porque yo crecí en una casa enorme O sea En una casa gigantesca Y pues digamos Tenía espacio de sobra Para jugar O sea Hacer de todo Y pues por eso crecí Un poquito Distinto A mucha gente de mi edad Y lo mismo en la escuela Yo ya saben que Mis estudios Los terminé en casa Entonces como que Soy un sujeto muy extraño Es que fíjense Yo no soy un sujeto Muy sociable Pero tampoco soy el típico Así digamos Introvertido Así callado Ni nada Soy un sujeto Al contrario Muy extrovertido Y o sea Muy amigable Y todo Que habla fuerte Y todo Pero no No soy un sujeto Tampoco tan Tan sociable O sea que soy un tipo Medio extraño Pero bueno Y si quieren digamos Tener la imaginación Que yo tengo Pues aléjense de la televisión Y aléjense del internet No vean estos videos Bueno O a lo mejor Pueden ver mis videos Y así me roban la imaginación A mi Ya no tienen que pasar ahí Todos esos años de vida Que yo tuve Para hacer tan Para tener Tanta imaginación A ver No podrán tener Una buena forma de hablar Pero podrán tener imaginación Es que así soy yo A ver a ver Vamos a reventar este sujeto Mucha gente piensa que Leer Te hace hablar bien Pero no es cierto eh Yo por ejemplo Leo mucho Pero hablo O sea a veces me trabo Con palabras y todo Y no es cierto eso eh ¿Saben que sirve Para poder hablar Sin Sin detenerte O sea perdón Sin confundirte Ni digamos Y siempre decir bien Las palabras y todo eso Trabajar en algo En el que tengas que leer Cosas ya escritas O sea no sé Leer Digamos Un guion O ese tipo de cosas Eso si digamos Te hace hablar muy bien Sin equivocarte ni nada Pero por ejemplo Para un youtuber Que comenta Un video Es distinto Porque yo no estoy leyendo Sino más bien Estoy comentando Lo que sale de mi mente Entonces es diferente Pero por ejemplo Un actor Que está leyendo Un guion Que ya está escrito Pues si es distinto ¿No? Y por eso Los actores A lo mejor Si pueden leer Un poquito mejor Pero digamos que Yo por ejemplo Libros leo bastante Y aún así no Pues a veces me confundo Al decir algunas palabras O me trabo En algunas La armadura Vean como está A punto de morir De reventarse Pero por qué Pero por qué Pero Oye esta armadura Realmente ya no me está convenciendo Se destruye rapidísimo O a lo mejor Es porque también tengo Demasiado elevado El tema del daño Que hacen los enemigos Y vaya Esto Uy Es que Tengo que elevar tanto Ese daño Que hacen los enemigos Porque tengo el mod Que nos sube a nosotros Un montón de niveles Entonces Si tuviera El juego normal Pues sería yo Prácticamente indestructible Porque me podría enfrentar A un gigante Bueno un giganotosaurus Tal vez no Pero me podría enfrentar A no sé 200 t-rex Cuerpo a cuerpo Y no me haría nada Ahora pues si me enfrenta Un raptor Cuerpo a cuerpo Me revienta O sea que Pues creo que Esto le da el equilibrio Que se necesitaba Y aparte pues tenemos Los mods Tenemos a nuestros animales Que nos ayudan Y bueno Yo creo que No hay que preocuparnos Demasiado por eso Uy lo que estoy viendo Allí enfrente Si me preocupa eh Esa comitiva Que está ahí esperándonos Creo que no la vamos a recibir Porque o no vamos a ir con ellos Porque no se ven Pues con muy buenas intenciones Parece que están ahí Ansiosos por comer Y parece que no han comido En mucho tiempo Y no vamos a ir con ellos Porque me van a ver ahí Con ansias de Me van a ver En lugar de verme a mí Van a ver ahí Una hamburguesa caminando A ver Vamos a meternos por aquí ¿A ustedes les gustan las hamburguesas? Pongan en los comentarios ¿Cuál es su platillo favorito? A mí yo realmente Lo que más me gusta Es que a mí me gusta de todo Me gustan los tacos Pero Ya les expliqué el tema De los tacos Para los que no son de México El otro día ¡Doctora! Ah no esta no es No no esta no es la doctora eh A ver es Oye es hembra Y aparte Pues podría ser eh No 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 Pero no es Muchachos Esa no es la doctora Ya que la doctora Pues tiene que decir su nombre O sea doctora Ah les estaba diciendo El tema de los tacos Que les expliqué Que para los que no son de México Que algunos llegan a pensar Que los burritos Son iguales que los tacos Pero no Los burritos son algo más De Estados Unidos Que se come más allá Aquí en México Si se comen Si se venden Pero se come O sea Lo que es de México Son los tacos Y aparte Eh ¡Oh! Pero de donde sale usted No puede ser No puede ser Pero de donde salen todos Pero Y así De la nada O sea de la nada Pumba Aparecen del suelo Cuadrenta lobos Y me revientan Pero como yo estaba aquí Hablando de tacos Es que a lo mejor Como estábamos hablando de tacos Y esto Pues les dio hambre No puede ser Como me reventaron Increíble Pues vaya No puede ser Y aparte Todo el equipo Que llevamos Bueno el equipo Realmente no es tan importante Porque pues ya saben Que Dodín Alfred Son los que se encargan De hacer todo esto O bueno Yo también Estoy 40 horas Haciendo todo Pero bueno Eh Pues vaya Me han reventado De manera increíble No me Es que vieron eso No tiene sentido No había nada Estaba todo despejado Vieron eso Estaba todo despejado Y pum Aparecen de la nada Como que salen de las paredes ¿No? Ahora que Si prestamos un poquito de atención A esa parte Ya lo veré Cuando esté editando el video Eh Creo que salieron de las paredes O sea No estoy muy seguro Pero creo que si Bueno ya lo veremos Y ahora toca Equiparnos de nuevo Y vaya Pues Mira Mientras nos equipa Por cierto Creo que no me lleve Municiones del arma antitanque ¿Verdad? Pues ni me cuenta Me di Y no llevaba Ni siquiera municiones De nuestra mejor arma Uff Pero bueno Mientras nos estamos equipando Les seguía comentando El tema de los tacos Ya que pues Nos han reventado Como un auténtico taco Eh Les decía que El tema de los burritos Es algo que se consume más En En Estados Unidos Y la diferencia Entre taco y burrito El burrito es La carne Bueno perdón La tortilla Pero como que envuelta Y con la carne dentro Hay muchísimos tipos De muchísimos Carnes y cosas Y aparte también Los tacos Pues son distintos Porque es digamos La tortilla Pero sin envolverse Se puede envolver Pero pues digamos Y además es una tortilla distinta Y es como que todo más rápido Y aparte más No sé Ambos saben bien Pero los tacos Son los tacos Y aparte pues Aquí en México Mucha gente también No lo sabe Que son digamos Fuera de México Pero En las taquerías Lo que más se vende Aparte de tacos Son hamburguesas Tú cuando vas a una taquería Por ejemplo Una taquería así De la calle O sea no No un No un restaurante Y eso Que en algunos restaurantes Si te dan tacos y todo Pero digamos Los tacos Tacos así Típico taco mexicano Cuando vas así A un puesto De la calle Lo que más venden ahí Son hamburguesas Aparte de tacos Y hot dogs A mí en lo particular No me gustan los hot dogs Nunca me han gustado Pero Las hamburguesas Si me gustan Nada más que aquí En ese tipo de puestos Como que las hacen extrañas Las hamburguesas De esos puestos No me gustan Porque les ponen piña Y un montón de Y no sé cómo las hacen Me gustan las hamburguesas Normales Con queso O sea Lechuga O sea Una burguesa Como debe ser Pero Pero bueno Los tacos son los tacos Y a eso es a lo que uno va A ese tipo de puestos Y los hot dogs Nunca Nunca me han gustado De ningún tipo Y vaya Es que hay un montón de platillos Que Que digamos Uno puede decir La pizza también me encanta Pero ya les digo Ustedes en los comentarios Pongan cuál es su platillo favorito De ese tipo de comidas Digamos Más rápidas No No vayan a poner aquí Un platillo así Súper complicado Que cueste 200 años En hacerse Si no pongan así Comida que se puede ir a la calle Y la compras Y punto Hay bastantes Por ejemplo La comida japonesa Yo durante mucho tiempo Trabajé En un lugar De comida japonesa Y pues sé bastante Y comí bastante O sea que Pues De eso sí sé mucho Pero digamos que Pues también te hartas A veces de Cuando comes demasiado De algo Por ejemplo Del arroz Japonés Que se llama Yakimeshi Ese lo terminé Odiando Y hasta el momento Todavía no me gusta Porque al principio Comí bastante Y ahorita ya no Ya no me gusta Pero bueno Ya después de esta charla Que tenemos muchachos Pues creo que ya tenemos El equipo adecuado Ahora sí Me voy a llevar Los ojos Digo Los lanzacohetes A ver ¿Por qué dije ojos? No sé Me voy a llevar Los lanzacohetes Muchachos Porque esto Amerita Y esta situación Pues requiere De este tipo de armamento A ver A ver Creo que Creo que no estoy tomando En cuenta otro detalle Y es que Por el momento No tenemos Pues vehículo En que llegar A la zona de nieve Así que Nos vamos a tener Que ir a pie Es más No voy a hacer Ningún corte Hasta que terminemos El episodio Porque Ya estuvo de tonterías Y para que vean Que soy también Un profesional Vamos a ir Sin cortes Hasta que No, no, no A ver No sé si en este capítulo Nos dé tiempo De encontrar a la doctora Pero El objetivo va a ser Acercarnos A su ubicación Que más bien Yo tengo Más o menos ya Uf Casi me reviento aquí Tengo ya más o menos Una idea de dónde está Tranquilos que no nos vamos A tardar mucho O sea simplemente Bajamos y atravesamos El río y ya está La cueva ahí enfrente De hecho estamos muy cerca De la cueva eh O sea Estamos Está abajo de nosotros La cueva esa De hecho Si tomamos en cuenta La otra cueva Que tenemos Del otro lado De la montaña Quiere decir Que tenemos Dos cuevas En O sea Debajo de nuestras faldas Es que así se dice ¿No? Debajo de las faldas De la montaña Creo que Creo que está bien dicho eso Y bueno Lo he escuchado en películas Y si lo dicen en las películas Es porque está bien Eso no es cierto No se vayan a creer Todas las tonterías Que dicen en las películas Sobre todo las de superhéroes Que bueno Son películas de ficción Pero luego en esas películas Hablan de cosas Digamos De la vida real O sea Cosas que sí existen O sea En la vida real Y Pero como que las No las dicen Como son O sea Como que mienten un poquito No sé con qué objetivo Pero vaya Esos tipos de películas Pues el objetivo es entretener Y no informar Pero vaya En alguna ocasión Como que sí Quedan un poquito mal En ese asunto De decir cosas Que no deberían O como que cambian La realidad A favor de un país O algo así Como que eso está Un poquito mal Pero bueno De hecho ese tipo De películas De superhéroes Tipo Iron Man Capitán América Y eso No son mis favoritas Pero sí las he llegado A ver De hecho las he visto La mayoría Pero solamente Pues por conocer No son mi género Favorito Ni nada Y a mí me gustan Otro tipo de películas Pero bueno Son nada más Entretenimiento ¿No? Ahora Vamos directamente A la cueva Que les digo Está aquí enfrente Simplemente Tenemos que cruzar El río este Y está aquí Estoy viendo Hay una fiesta Que se están ahí Armando los Los mamuts Pero no nos vamos A ir a ese lugar Porque el objetivo Es llegar a la cueva Recuperar nuestras cosas Y sobre todo Encontrar a la doctora Si encontramos a la doctora Tal vez podríamos Crear una ruta de escape En donde evitemos El contacto con los enemigos Que por cierto Esto no se los había dicho Pero los pingüinos También se pueden levantar Con los brazos Así como Dodín Acuérdense que los Dodos También los podemos levantar Con las manos Y los podemos cargar Y los pingüinos También se puede hacer eso Así que Uy está Capitán Como que muy extraño Ahí Está como que Mira estoy Estoy metido Bueno Tenemos que crear Una ruta de escape Y primero encontrar A la doctora Y después pues Extraerla Una vez que Lleguemos a esta zona Pues sería todo Pues sonrisas Porque Primero 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 Hay que ubicarla Después Crearla Bueno la ruta de escape La vamos a ir haciendo Hasta que lleguemos A su ubicación Y posteriormente El objetivo va a ser Por supuesto Salir con ella Pero Algo que me estoy Preguntando Es Cómo Vamos a poder Escalar Las zonas Que se tienen que escalar Con el gancho Sin Sin que tenga Las manos Ocupadas Porque acuérdense Para llevar un Dodo O un pingüino En este caso Tenemos que tener Las dos manos Ocupadas Y no podríamos utilizar El gancho Así que Pues no sé Cómo podríamos hacerlo Pero bueno Ya veremos forma De superar ese reto Por aquí sería El camino Es que para Este camino Creo que nos lleva A otro lado Está un poquito confuso A veces Esta cueva es enorme Creo que es la más grande De todas Y es enorme Y aparte Me da lagazos Uf Están cargando Los enemigos Creo Allí enfrente Están los de hace rato Así que hay que evitarlos Ahora mi estrategia ¿Cuál va a ser muchachos? Pues la estrategia va a ser Llegar hacia donde están Los lobos Y con el gancho Pues obviamente Engancharme En las alturas Y matarlos Con los lanzacohetes Sin que tengamos Contacto directo Con ellos El problema está En que no se acerquen Los estos onyx Los estos Asquerosos Los vampiros Perdón Los murciélagos Hay que tener cuidado Que no se nos acerquen Porque esos En las alturas Nos revientan Y lo bueno que ahora Tenemos ya El arma antitanque Uf Allí hay uno Lo voy a tener que matar Así Porque Sí, sí Toma Oye Pero es durísimo Ese tipo O sea ¿Cómo aguantó? A ver, a ver, a ver Toma Pero ¿Cómo aguanta? Pero a ver, a ver, a ver Ese sujeto No sé que se come Pero aguanta un montón Y vienen dos Y vienen dos Pero llamó un amigo Ahí para que lo ayude A ver, a ver, a ver Y toma ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Que se me reventó la montura? ¿Con qué? ¿Con el lanzacohetes? ¿Pero no tiene sentido? Venían tres Venían tres, eh No puede ser La Nuestra armadura Es que como que Esta armadura Deberían subirle la resistencia Tiene la misma resistencia Que la armadura normal O sea que Ahí sí Sí deberían Tomar en cuenta Más ese detalle El que está haciendo La armadura Para subirle El tema Hay muchos que hacen mods Que hablan español, eh No sé si se vean estos videos Pero Habrá alguno que otro Y De hecho De los que hablan Yo sé que uno que hace mods Y que habla español Es el que hace el mod Este con el que construimos La casa El de los cristales Y es uno de mis mods favoritos Así que si llega a ver este video Pues le mando un saludo Al que hace ese mod De los cristales Porque es el mod Que más he utilizado En las temporadas Y me gusta bastante Está muy bien hecho Está muy equilibrado Y Nunca he tenido un fallo Con ese mod Realmente Está Está muy bien trabajado Y es de Es de mis favoritos Ahora vamos Pues es el que Con el que hemos construido Toda la Toda nuestra fortaleza Pero bueno Estoy ya a punto de reventar Estos sujetos Mis cosas están allá abajo Y ya está Vamos a bajar Aquí como auténtico James Bond Bueno El que hace más esto Es el de ¿Cómo se llama? El de Misión Imposible ¿Cómo se llama el actor? Tom Cruise Sí, ¿verdad? Es Tom Cruise El que actúa En esas películas De Misión Imposible Pero De hecho Ahora que recuerdo En la tercera temporada No me acuerdo en cuál O creo que fue en la pasada Ya no me acuerdo Es que hemos tenido ya bastantes Hice un capítulo Haciendo eso De Tom Cruise De hecho Sí se llama el capítulo Misión Imposible Bueno Vamos a colocar esto Colocamos esto Porque ya sabemos que Que los enemigos Aparecen de la nada Es que Tengo la sensación De que aparecen Ya les digo Ya lo veré Cuando esté editando el video Pero Como que me da la sensación De que esos lobos Aparecieron de la pared O sea Como que salieron de ahí No sé Pero me da esa sensación Ahora Vamos a avanzar rápidamente Porque me estoy muriendo de frío Y tenemos que llegar Con la doctora Antes de morirnos Porque tal vez Ella nos pueda ayudar A no morir de frío Es que vean Tengo bastante vida También eso nos va a dar Bastante tiempo De ventaja Y Pero el problema está En que creo que voy a tener Que morir Pues no quiero asustar Los muchachos Pero creo que vamos a tener Que morir Para poder continuar ¿Por qué? Pues porque Ahí enfrente estoy viendo Unos lobos Y tienen unas ganas De reventarme Increíbles Bueno Ni siquiera me habían visto Arriba Oye Pues este Uy Cuidado 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 Que aquí estoy viendo De que si meto el cohetazo Me voy a reventar yo solo Así que Aquí hacemos la jugada Esto está un poquito más alto Sí Vamos a reventar a estos Y Vean la vida que tengo Vamos contra reloj Tengo que matar A estos lobos Antes De que se me De que se me acabe la vida Bajar Colocar la 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 cama Y esperar A nuestra muerte Porque pues vaya No podemos hacer nada más Que hacer eso Y obviamente ya despertamos Con la vida llena Aguantamos un poco más Hasta que lleguemos Con la doctora Pues ya está esto Hecho muchachos Bajamos rápidamente Colocamos las camas Y voy a colocar No sé si colocar dos Es que No sé si Oye mira No se me bajó la vida Tan rápido Como yo pensaba Podríamos avanzar Un poquito más Es que a ver Es que esto es como Es difícil ¿Por qué? Podríamos avanzar Un poquito más Pero el problema Es que perderíamos Las cosas Si nos arriesgamos Demasiado Tengo otra bolsa De dormir ahí Pero tendríamos Que liberar El espacio Que tenemos ahí Enfrente Y estoy viendo ahí Un Onix Y un Yeti El Yeti Me revienta De dos golpes Y el Onix Ese Es durísimo Entonces pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Avanzamos Me arriesgo Y los reventamos Y es que ya Ya coloqué la otra cama Creo que vamos a tener Que sacrificarnos aquí ¿Por qué? Yo creo que va a ser Lo más inteligente Tomemos en cuenta El hecho de que ya No me queda casi nada de vida Si atraemos al Onix Puede que nos mate Que se coma Que destruya las camas Y nuestras cosas Las perderíamos Eso es digamos Lo más lógico Ahora Podría matarlo antes Y tendríamos Más espacio liberado Y podríamos avanzar Un poquito más Matando también A ese Yeti Y podríamos Colocar la cama Ahí enfrente Y avanzar un poco más Esto es una decisión Complicada muchachos Pero el mundo Vive Bueno El mundo gira Alrededor de las decisiones Difíciles Y pues Ya la he decidido Y me voy a quedar aquí ¿Por qué? Pues porque ahora si Ya no me queda casi nada de vida Y muchachos Creo que lo que voy a hacer Es despedir el episodio aquí En el siguiente Continuaremos con esta aventura Hoy muchachos Ha sido un capítulo Muy Muy intenso Sobre todo porque Pues la misión Es conseguir Y rescatar a la doctora Que se encuentra En esta cueva Todavía no la hemos Ubicado Pero yo les aseguro Que está en esta cueva En el capítulo que sigue La rescataremos Se los prometo O bueno Eso espero Y aparte Pues recuperaremos Nuestras cosas Bueno Más que recuperar Pues todavía no las perdemos Porque nos vamos a morir Ahora mismo Ya casi no me queda Nada de vida ¿Cuánto me queda? 40 Mira son segundos 39 segundos Esto es para despedir el episodio Así que muchachos Si les ha gustado este capítulo Recuerden apoyarlo Ya saben que cualquier otra duda Sugerencia Comentario Lo pueden dejar aquí abajo En los comentarios Y pues yo me voy a robar estos pantalones Oye ¿Por qué un lobo tenía unos pantalones? No sé Me voy a despedir aquí Espero que les haya gustado Ya lo dije dos veces Un saludo Y eso es todo Toma Quedó justo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!